Adrian Newby ha confirmado que se va del equipo de Red Bull, al menos esto es lo que han confirmado los medios europeos, la dimisión del jefe de aerodinámica de Red Bull ha sido inminente y en las próximas horas antes del gran premio de Miami se estaría confirmando la noticia. Esta información la ha dado vía Formula 1 Indies R y posterior a esto la información la ha sacado Motosport y Autosport quien confirma que el jefe de aerodinámica de Red Bull ha dejado el equipo de las bebidas energéticas. Adrian Newby tendrá que empezar a trabajar para poder hacer su desvinculación con el equipo de Red Bull, esto podrá tardar algunos días, se dice que quiere llegar a otro equipo a partir del 2025, pero algunas cláusulas que tiene en el contrato de Red Bull le permitirían que se pudiese dar hasta el 2027 que pueda encontrar una nueva escudería. Vaya que esto se viene generando algo que Red Bull no se lo tenía pensado. El equipo confiaba que Adrian Newby pudiese continuar con ellos, pero la decisión es inminente. Adrian Newby se va del equipo, ya no quiere estar más. Esto se habría dado por el conflicto interno que se ha dado a nivel de Helmut Marko del mismo Christian Horner. Esta noticia es uno de los impactos más fuertes que ha recibido Red Bull en los últimos años, el que ha nacido la mano derecha de los jefes de Red Bull actualmente ya no quiere seguir y se espera que Red Bull saque la información en las próximas horas a más tardar en los próximos días.